Este es tu canal, partida de Cas of Clans, estrategias avanzadas, entre mibles y hay espadas, Clash Royale, jugador top, gamer, YouTube, by Mr. Luis. Hola Majetes, bienvenidos al canal by Mr. Luis, ya soy Mr. Luis. ¡Wow! Ciudad Juárez, Ciudad Juárez, este clan español que ha llegado a las 350 ganadas. No es el primero, todo hay que decirlo. El primero ha sido Avalancha Total, ¿vale? Vamos a verlo aquí, Avalancha Total, que es un clan rival total de Ciudad Juárez, el cual lleva 352, ¿vale? Porque acaba de ganar una, con lo cual va por delante por una guerra y media, por así decirlo, ¿vale? Porque Ciudad Juárez ya está en preparación contra Héctor. Entonces, están los dos ahí disputándose cuál es el clan español de más victorias, ¿vale? En principio va muy empatados, 352 contra 350 y medio, por así decirlo, ¿vale? Y Ciudad Juárez ha llegado en la anterior guerra a las 350. Pedazo de clan, ¿vale? Con, vamos a ver su registro, 350 victorias, 70 derrotas. Si lo vemos, es increíble, es increíble. Solamente hay cuatro líneas rojas en los últimos enfrentamientos, en los últimos muchos. Y bueno, pues vemos muchos Perfect War, muchas guerras con muchísimas estrellas, grandes clanes que se han enfrentado a ellos y se os han pasado por la piedra sin ningún problema. Bueno, pues ahí lo tenéis. Pues, no sé qué deciros, yo creo que está claro, está clarísimo, viendo este registro, ¿quién manda, no? Está claro. Entonces, quería hacerles un resumen de esta guerra 350. Les tocó un clan, pues, bastante normal, por así decirlo. Es decir, un clan nivel 9, ellos es 10, donde han podido hacer una Perfect War. Además, se han lucido, se han lucido. Es decir, vamos a hacer la guerra 350 y qué mejor que hacer una Perfect War. Del tirón, ¿vale? No estamos nerviosos, vamos a divertirnos, vamos a darle en todos los morros. Es imposible ver todos los ataques, pero os voy a traer cuatro ataques que he seleccionado un poquito para todos los niveles. Para que veáis, desde Ayuntamiento 8, Ayuntamiento 9 y Ayuntamiento 11, ¿vale? Así que, sin más, vamos a ver estos ataques. El primero, de Víctor contra Braham. Ayuntamiento 10, con bolicheros, con boleros. Los boleros están muy bien y he elegido este ataque también porque también mete un poquito de... De... lo diré... De... Globos para terminar. Así que, vamos a verlo. Me quito un poquito de medio para que lo podáis ver bien. Y ahí va. Entra por este lado, por las 9, con... Eh... Ya lo sabéis siempre. Boleros, gigantes, eh... Reyes, ¿vale? Saca el castillo. Veneno para... Para esos globos y ese dragón. Y bueno, pues nada. Poco a poco se va haciendo con la aldea. Es una... Es un... Al final, realmente, este es un ataque. Es un TH11 quien ataca con centinela 10, ¿vale? Con lo cual, pues oye, pues tiene ese punto de... De... A favor, ¿vale? Pero bueno. El... Ahí, esta persona tenía que atacar. Está atacando la aldea 2. Al final, realmente, pues oye. Tiene que atacar. Alguna no va a quedarse sin atacar. Ahí vemos los globos que van a ir limpiando esas dos defensas. Que estaban por ahí. Que se habían quedado. Y este globo por la espalda. Back... Backlun. A esa torre de arqueras. Y a esa... Porque al final tampoco hizo falta porque se ha paseado. Fijaros que la reina estaba tirando. Y al final, pues oye, pues no va a llegar tampoco a la torre de magos. Así que les ha sobrado. Ha sobrado también ese globo. Y ahora, pues, Selur, servicio de limpieza. Por favor, pase a la aldea número 2. Que entre la reina, esos boliches, esos boleros que faltan por ahí. El dragón, por fin, que se ha resistido a morir, muere. Vemos que tiene ahí 2, 4 defensas todavía por caer. Así que, nada, vamos a ir por ahí con la reina. Que ya está agotada su poder. Pero bueno, aún así le va a ir dándole peligro para la reina. Pues todas esas defensas que van. Hay muchos boleros ahí que van a empezar a limpiar también. Que van a ayudar a la reina contra ese cañón. Y contra esas defensas. El centinero también de lejos. Y bueno, pues ya queda solo 2. Os voy a dar un poquito de por 2 para poder ver todas las repeticiones tranquilamente. Por lo menos hasta que abra el muro. Ahí han abierto el muro. Así que se hicimos. Se ha situado la reina ahí. Va a acabar con la última defensa. Y ya es limpiar y limpiar y limpiar. ¿Vale? Así que nada. Bolichero, perdón. Bolero que queda vivo. Y se acabó. Ahora, 100% para Víctor. Bueno, buen ataque. Muy buen ataque. Este Ayuntamiento 11 contra Ayuntamiento 10. ¿Vale? Siguiente que he elegido. He elegido la aldea número 6. A Eminem. ¿Y quién? Lortino. Lortino ataca así. Me quito del medio también para que podáis verlo tranquilamente. Y vamos allá. Un Ayuntamiento 10. Esto sí que es un Ayuntamiento 10. Contra un Ayuntamiento 10. Mineros. Y primero un Quingwell. Quingwell por aquí, por las 3 de la reina. Va a ir limpiando. Va a ir haciendo también el Púnel con ese esbirrito. Bueno, pues que lo ha dejado ahí tranquilamente para que vaya para arriba la reina. Y ahí se encaminará. Abre el muro para ver si puede entrar buscando la reina. Reina contra reina. Reina 40. Es una reina ya potentísima. Y bueno, pues ahí poco a poco van a ir limpiando. Con esos magos limpiará. Pues para que no tenga duda la reina de dónde tiene que ir. Que es para adentro. Aún así se resiste. Se resiste. Y mucha vez se da la vuelta. No, no se ha dado la vuelta. Ojo que la reina no ha ido a buscar a la otra reina. Depósito del delixir. A ver si se da la vuelta, hombre. Venga, ven aquí guapa. No, ven aquí. Reina. Uso. No, se va para arriba. Así que nada. Limpiamos por aquí. Por el otro lado con gigantes y magos por detrás. Muchos gigantes. Sale el castillo. Y ahora sí, mineros a punta pala. Por aquí, por las cuatro. Se va a ir haciendo con la aldea. La reina sigue limpiando tranquilamente con su Queen Wolf. Limpiando cañones. Limpiando torres de magos. Limpiando muchísimas defensas. Los mineros han hecho... Han dado cuenta de la reina. Y siguen dando cuenta de esa ballesta. Y del... Y del... Y del ayuntamiento también. Y bueno. Pues lo más importante de todas formas de esta... De esta guerra. Era sumar la 350. Que es un registro brutal. Que es un registro magistral. Y un registro brutal. Bueno. Es que hay que ir ya directos a por las 400. Y nada. Como veis. Le sobran muchísimas tropas. Muchísimas tropas. Una sanación. Le sobra una rabia. Ha sobrado ahí de todo. Así que nada. 100% para Lortino. Atacazo también. Contra Aminem. Y bueno. Pues nada. Vámonos un poquito más abajo. Nos vamos a ir a una aldea TH9. Y a Miljosein. Que la ataca Jose. Y lo ataca así. Me quito de en medio otra vez también. Y lo vemos. ¿Os parece? Pues venga. Ahí está. Un ayuntamiento 9. Y va a ser un... Pues un híbrido con... Normal. Con Golem. Valkirias. También llevamos unos montapuercos. Reyes. Un poquito de todo. 4... 4... 4 terremotos para abrir. Y ahí está. Dos Golem. Funnel con magos totalmente bien, bien, muy bien esparcidos cada uno para una defensa. Para limpiar fenomenalmente la zona y poder entrar perfectamente por ahí. Fijaros que boquete y como han limpiado todos esos magos la zona para que no haya ninguna duda a los reyes. Y entiendo que a las Valkirias... Vamos a ver si tiene a las Valkirias. Abierto ya el muro. Está esperando para limpiar más. Ahí vienen las Valkirias que se van a entrar por donde han entrado esos rompemuros. Sale un dragón del castillo pero no es problema. Ahí van. Y bueno, pues nada. Hasta la cocina. Valkirias, Rabia y Magos para adentro. Y por el otro lado, unas cerditas. Ya tenemos todos los ingredientes para este Perfect. Así que sanación ahí en medio. Siguen las Valkirias y siguen los reyes entrando. Profundizando. Siguen esos puercos tirando defensas también. Fijaros que ha entrado hasta la cocina y que no va a tener ningún problema en hacerse con esa base. Le dará el poder ahora de la reina para seguir limpiando. Y nada. Pues oye, ya quedan solamente un par de defensas. Por aquí hemos visto que han ido limpiando con todo bastante bien. Y esos puerquitos doble bomba que van a acabar. Cochinos ahí. Sí, han acabado los cochinos. Pero bueno, está de lejos muchísimas Valkirias. Muchísimas tropas han sobrado. Con lo cual no habrá ningún problema para terminar de limpiar esas dos defensas. Y la reina de lejos también se va a cargar la arquera. Así que sin problema. Servicio de limpieza por favor a la aldea 13. 100% para José. Y oye, ya está. Trabajo hecho, no mete prisa, decía mi abuelo. Así que otra aldea más al piso. Y por último, nos vamos a bajar un poquito más abajo a la aldea número 20, que es la última, para ver también un híbrido TH8. Porque al final Ciudad Juárez tiene THs 8, 9, 10 y 11. Así que, Jamal, ¿quién lo atacó? Sin nombre. ¿Y cómo lo atacó? Lo atacó así. Último ataque que vamos a ver de esta ciudad. De Ciudad Juárez, perdón. Y bueno, pues es un golem sin reyes, con magos y montapuercos. Perdón. Y el ataque es así. Sacamos el castillo, sale dragón y globos, ¿vale? Y lo llevamos a una esquinita con esa arquera. Y ahí, pues le daremos caña. Pues o bien con... Vamos a tanquear con el golem. Para, junto con el veneno y magos por detrás, pues cargarnos sin problemas. Golem por el otro lado. Ahí va golem al 1. Ahí van los magos, tranquilamente. Rompen los rompemuros. Los cuales tienen que estar ayudados para romper todo con una rabia. Y ya a la vez, pues lo que entra. ¿Más rompemuros? ¿Dónde iba sin rompemuros, majete? ¡Madre mía! Bueno, pues nada. Ahí siguen limpiando, siguen los golem, los dos golemitas y más. Y por el otro lado, pues empiezan con los montapuercos. Montapuercos que van entrando por aquí en tres tanditas. Bien dirigidos para ir haciéndose toda la aldea. Quedan ya solamente cuatro defensas, cinco o seis defensas que le pueden hacer daño. Saltan por ahí unos cuantos. Esa sanación le va a ayudar muchísimo a los montapuercos para estas dos, tres defensas que quedan. Cañones bajos, además. Así que sin problema. ¿Queda otra sanación? No, sí. Queda otra sanación para la torre de arqueras y la torre de magos, que es yo creo lo más complicado. Y por el otro lado, pues todos esos magos y todas esas arqueras limpiando sin problema la aldea. Así que, enhorabuena Ciudad Juárez. Enhorabuena sobre todo por la guerra. Una Perfect War es para... de agradecer. Y sobre todo por esa guerra 350, que es una pasada. 350 guerras ganadas para Ciudad Juárez. Además, habéis visto en el registro que solamente en todo lo que se ve de registro llevan cuatro batallas perdidas. Y es increíble la progresión que está teniendo. Como Dios manda, último ayuntamiento en caer. El TH. Así que, nada. ¿Qué os voy a decir? Enhorabuena. Sois un clanazo. A seguir así. Ahora, directos a por la guerra 400. Y nada más. ¿Os ha gustado? Pulgarcitos. Arriba. Seguidme en las redes. Y decidme. ¿Dónde tenéis guerras así? ¿Cuál es la guerra 350? ¿400? ¿200? Decidme. Decidme. Y voy y lo grabo. Así que, nada más. Muchísimas gracias. Adiósitos. Adiósito a todos. Este es tu canal de YouTube. Jueador top. By Mr. Luis. That's a gamer. Estrategias. Avanzadas. Class of Clans. Class Royale. By Mr. Luis. 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 By Mr. Luis.